Lo que tiene que ver con las noticias que se destacan por lo menos a esta hora y obviamente vamos a hablar acerca de la inseguridad y de este reclamo que se está escuchando cada vez con más fuerza en la provincia de Buenos Aires y esto en colación a lo que sucedió el domingo con el asesinato en el contexto de un intento de robo de un quiosquero llamado Roberto Sabo que tiene 45 años. Hubo una primera manifestación, movilización espontánea de los vecinos en la zona de Ramos Mejía donde estaba ubicado el quiosco con la matanza, decíamos, en el conurbano bonaerense. Perdón, se pudre todo, estamos viendo imágenes del reclamo, de lo que fueron los incidentes. Sí. Porque había un padre que, una hija falleció, víctima de la inseguridad, tengo entendido, tenía una bandera, se enfrenta a la policía y un policía le roba la bandera. Claro. Porque ahí se pudre todo. El problema en realidad sucedió con esta segunda manifestación que sucedió ayer por la tarde noche donde los vecinos, otra vez, frente a la comisaría segunda de Ramos Mejía, se movilizaron para reclamar seguridad. Ese es el reclamo, o sea, Antifer, básicamente, porque están cansados. No es el primer hecho de inseguridad, una víctima fatal, pero hay un momento en donde hay algunos hechos puntuales que marcan una inflexión, ¿no? Y que provocan la movilización de los vecinos, la indignación y, en este caso, la llegada de la policía que reprimió, que tiró, arrojó, las lacrimógenas. Esto, según Sergio Berni, que es el secretario de Seguridad bonaerense, era para resguardar la seguridad de quienes estaban detenidos. En la comisaría decía que tenía 30 detenidos y que también estaba cuidando por la vida de ellos. Hubo incidentes, la verdad que estas imágenes son muy tristes de ver, porque estamos hablando de vecinos que, básicamente, estaban reclamando por mayor seguridad. Es un reclamo, decíamos, no es la primera vez que se escucha, pero sí, claro, está sucediendo en un contexto muy particular, porque estamos a muy poquitos días de las elecciones y hay un clima de bastante tensión, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en toda la Argentina. Pero esto, decíamos, los vecinos muy cansados y con las declaraciones también ahora, en estas últimas horas, idas y vueltas, con respuestas, con chicanas y con tirarse la pelota unos a otros, incluso dentro de este gobierno, hablamos de Sergio Berni y de Aníbal Fernández, que es el Secretario de Seguridad de la Nación, que decía que las inseguridades es una enfermedad endémica. Básicamente, ningún funcionario está proponiendo una solución con este problema que, lamentablemente, se está llevando siempre víctimas. No solamente hablamos de víctimas fatales, sino también mucha gente que queda herida, familias además destruidas, cada vez que sucede este tipo de hechos de inseguridad. Y este reclamo que parece que no lo toma nadie, que se van pasando la pelota y también hay una suerte de cuenta, una comparación con gestiones anteriores en cuanto a porcentaje de delitos, si bajó o si subió. Pero la verdad que detrás de estos números hay personas, hay víctimas. Así que, por un lado, esta situación que seguramente vamos a estar siguiendo a lo largo de las próximas horas, y claro, a partir de las 12 y media también los esperamos. Y vamos a hablar acerca de este acuerdo de medicamentos, de precios de los medicamentos. En este caso, tiene que ver con algo que venía anticipando el gobierno. Finalmente, las cámaras, las tres cámaras que nuclean al sector de los laboratorios farmacológicos, ya aceptaron esta, vamos a decir, propuesta del gobierno. Se van a retrotraer hasta el 1 de noviembre el precio de los medicamentos, hasta el 7 de enero. Y la idea, por lo menos lo que anticipó el secretario de Comercio Interior, Roberto Felletti, es que se va a mantener, la idea es mantener el precio de 500 fármacos después que termine este acuerdo, o sea, después del 7 de enero. Y por otro lado, se va a reimpulsar la prescripción de medicamentos por nombre genérico. Esto para que el consumidor pueda elegir por la droga que les prescripta y no ya atenerse a lo que le dicen los profesionales, que quizás a veces le recetan el medicamento más caro, pero con la misma droga. Así que es una, por lo menos, una noticia que anunció el gobierno y que tiene que ver también con tratar de controlar de una manera la inflación que se va a conocer también el jueves y que según consultoras privadas estiman en que va a ser entre el 3 y el 3,5%. Vamos a seguir hablando de todo esto.